Hola Leonel y por donde fue que no venian por aqui recto? Venian por aqui prendo mas palo, como yo venia siguiendo a Malo y el me dijo venite por aqui y que venian viendo el palo mas grande y por eso ah pues no, malo ah pues si, hay no mas en la bamba le hubiera pasado en la bamba le hubiera pasado en la bamba jaja ah 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 pues celosa ah pues celosa ah pues celosa deis ah yo se lo bravo soy ah 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 ¿Qué brincona? Peor, desde aquí está aguado. Voy a hundir. Mejor aquí voy a brincar. Bueno, ya casi vamos a llegar. Si es que... Ajá, nuestro destino. No se lo vayan a perder los siguientes videos que vamos a estar haciendo por ahí. No, no hay todavía. No hay caraguada. ¿Qué no son las flores? El chapulín. Con la maniobra maicillera también. Sí. Lo que sí. ¿Vos se la comió la paloma? Ajá, la paloma. Pero ese mango... Si es dulcito. Hay mangos allí. No, hay algo, ven. Hay coquecha. Coquecha. Por este lado está mejor. De un solo va a caer. Clau. ¿De serio? Tal vez usted. ¿Qué? Un, dos, tres. 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 A la fila. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Por ahí están las famosísimas... Eh... ...hualcachillas que le decimos nosotros. ¿A que si? No, son buenas para los niños. Para los niños, muditos. Miren, y por qué no... Gran caracolón. Miren, y por qué no le damos una gualcachillita a este Claudia? Es que para que hable más. Es que nos habla casi, este Claudia. Es cierto, bicha. Es que él es, miren. Por qué no la conoce? Miren, cuando me escribe un mensaje, no cree que me va a decir algo bueno. Ah, ¿cómo está? Algo malo le dice. Hijo de su mamá. Es mentiroso. Si yo le enseñara los mensajes para que diga cómo él me dice, cómo me trata. Yo cuando le presumo, tengo una prima tan bonita. Ay, 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 ay. Qué mono. A ver si yo pongo esto así, pero a veces es que él ya me tomó la esmeralda, las fotos así y nada. Qué bonito. Cuando llegó otra vez, ¿no? Ajá, ajá. Entonces yo la puse de esto. Y ahí viene él y me dice... ¿La Claudia? Porque soy guapo la pone verdad y ahí me escribe la palabra. La palabra. Palabra. No, 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 no. Pero vos también, Claudia. Y ahí me dicen, envidia tener verdad y ahí me dice la gran palabra. ¡Gracias! 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 No, miren, en eso creo que estamos iguales todos porque... O sea, en los videos es una cosa y yo hacéis otra. Porque yo con él así estoy. El lado... Va, entonces, Nelson, a ver cuando Claudia nos enseña el lado oscuro. No, nunca. Al rato nos va a revistar el whatsapp. Al rato ha señalado. Vamos a revistar el whatsapp de cada interés. Vamos a enseñar la mensaje. No, es que tiene un pasado oscuro. Ah, verdad que estoy pasado oscuro. Vaya, vámonos. Pasado oscuro, Nelson. No, no tanto. Ya está más claro tanto. Como la camisa aquí anda. Sí. Medio opaco, dice. Así como la camisa de huellas en la que no se sabe. ¡Gracias! 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 ¡Miren! ¡Miren la Claudia! ¡La Claudia ahí se viene! ¡Miren! ¡Erika, mi nadie! ¡Hácelo con esto! ¡Hácelo con esto! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Miren! Mi mamá se le ve blanquito, ya. El que se me ve blanquito. El pasado. ¿Qué ves? Tengo blanco el pasado. Nelson, por la orilla del cerco. El más oscuro que va a ver. El más que el alisazo. ¡Ay! Mi mujer no gobierna. No, eso es cierto. El marco no va a ver. ¡Jajajaja! Caos yo traía mucho años. La cosa? ¡Una! Tu es de Claudia aquí no, aquí no. ¡No! ¡No! ¡Venme allá! ¡Venme allá! ¿Dónde es? ¡Allá está en duda! Cualquier lado, hombre. Si aquí por donde quieras se puede pasar. ¡Ah! ¿Y quién era allá, pues? Bien, pero de ahí me gusta. Bueno, miren, venimos ya llegando. ¿Qué pasó, Clatia? Ven tranquilo hasta aquí. Hasta la risa de Claudia le da volumen y le quita. ¡Pum! ¡Me cae el chicle! ¡Pum! ¡Me cae el chicle! ¡Puede que nadie lo vea y no le haga burla! ¿Nadie quiere venir a ver? ¡Me cae el chicle! ¡El chicle esto me pegó! ¡Ah! Cuidado porque ahí te va a morder. Entonces, vamos a dejar nuestro video hasta acá. Y vamos a regresar ahí con los siguientes videos. No se lo vayan a perder. ¡Nos vemos!